¡Visitamos la Escuela Técnica 5 y conocemos los proyectos solidarios que están llevando a cabo a partir de la utilización de impresoras 3D! Bueno, nosotros estamos en esta escuela ya desde hace un año, trabajando desde a partir de la llegada de las impresoras 3D que envió el Estado en febrero del año pasado. Se nos ocurrió que podíamos utilizarlo en un fin solidario. Fue así como surgieron varias ideas. En un principio, bueno, fueron férulas para inmovilizar miembros en caso de fracturas o de cualquier tipo de lesión. Y bueno, pasado el tiempo fuimos sumando otros proyectos como fueron las prótesis para ya sean miembros amputados o chicos con algún problema de desarrollo de algún miembro, en el caso de miembros superiores. Mediante el contacto de haber llegado al materno infantil sumamos el tema de bioréplicas. Es básicamente imprimir, partiendo de una tomografía computada, un órgano del cuerpo humano que podría tener una afección, ya sea para estudiarlo antes de operarlo o para el área de docencia. Hicimos un entubador endotraqueal, donde hicimos una tráquea real de un nene de 6 meses aproximadamente, para que los enfermeros puedan aprender las maniobras de entubación en niños pequeños. Por otro lado, bueno, ahora estamos empezando con algunos proyectos nuevos. Tenemos el tema de los lentes, los marcos de los lentes para los chicos. Estamos trabajando con la gente de una óptica que gentilmente se ofreció a donar los vidrios. Y bueno, estamos haciendo pruebas en este momento de marcos, diferentes tipos de marcos de lentes, para poder donarlos, para que esta óptica le coloque los vidrios. Y entonces, a partir de ahí, podríamos ayudar a un montón de gente, porque nosotros estaríamos dándole unos marcos con un costo de alrededor entre 50 y 100 pesos, que sería el costo de manufactura y material que nosotros tendríamos. La óptica donaría los vidrios, o sea que estaríamos reduciendo el costo de estos lentes a prácticamente nada. Vamos a tratar de automatizar con dos sistemas, prótesis, para tratar de lograr fabricar una prótesis que sea totalmente automática e independiente. O sea que la persona pueda, con el solo hecho de pensar, de mover el dedo que iba a mover, o la mano, la mano se pueda mover tal cual como si tuviera el miembro, para poder permitirle tomar algo. En esto tenemos varios desafíos, que son los kilos de presión que va a necesitar la persona. Así que, bueno, estamos probando con un sistema que es electrónico. Los chicos están investigando y están desarrollando ya algunas pruebas piloto. Si bien esto es un taller, es como si fuera algo extracurricular, entonces lo que hacemos es incorporar a los alumnos del séptimo año. Los chicos vienen a cumplir sus horas de trabajo dentro del marco de las prácticas profesionalizantes con el profesor Ariel Calvo. Y articulan con las otras áreas, ya sea con electrónica, con informática, en las partes, sobre todo, de las partes de robótica, de automatizaciones, que no es lo que se hace dentro de este taller. Eso se hace dentro de los talleres convencionales en las materias curriculares. Quienes quieran colaborar con este proyecto, nosotros tenemos una gran necesidad por lo que es materiales. El material es costeado mucho con la cooperadora, con el aporte de los padres. Y bueno, entonces, siempre es bueno sumar, si alguien tiene la posibilidad de donar material, bueno, se puede tanto acercar a la escuela, llamarnos por teléfono o contactarnos por el Facebook de la escuela, que es Escuela de Educación Técnica 5, Amancio Williams. También estamos como Técnica 5 en Instagram. Pueden seguirnos para ver los proyectos que tenemos. Estamos desarrollando, aparte de este proyecto, muchos otros. Y ya les digo, las donaciones son bienvenidas, sobre todo en el caso del material para imprimir, que lo usamos mucho. Así que bueno, agradezco mucho. Y desde ya, quien pueda y se pueda acercar, serían bienvenidos. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web, elojocurioso.com.ar